Música Bueno señores, en el día de hoy yo quise traerles un tutorial Yo tenía mucho tiempo queriendo hacer uno Realmente los maquillajes súper elaborados no es mi fuerte Porque no es lo mío, a mí no me gustan O sea, no me siento como muy cómoda usando esos maquillajes tan elaborados Pero sí me gusta ver cómo los hacen Y sí me gusta ver a otra persona con ellos puestos Entonces yo que tenía tiempo intentando hacer uno pero no me salía y tal Total que dije bueno, hoy lo voy a hacer Vamos a ver qué tal me va, puse mi cámara, monté mi negocio aquí Así que nada, vamos a intentar hacer un maquillaje que es para ahora, para este tiempo Bastante primavera, con colores bastante vivos Y nada, así que vamos a ver qué tal nos sale También les quiero decir que en la cajita de información les voy a estar dejando Todo lo que vaya a usar durante el maquillaje, la sombra, las brochas, todo El nombre de cada uno de los productos Porque a veces, a mí me pasa Yo estoy viendo algún tutorial y no entiendo qué fue lo que dijeron O no sé qué, pero Dios mío O no sé qué producto están usando Así que nada, yo se lo voy a dejar en la cajita de información Así que bueno, ya tengo mi cara hidratada Así que vamos a empezar Y bueno mis fabulosas, con esto empiezo Me estoy poniendo el After Shade Ya ustedes saben, yo lo uso a modo de primer No es un primer, pero es una crema que me hidrata mucho Y me permite mantener el maquillaje más tiempo Me voy a poner también el primer para los ojos Eso sí, que realmente es un primer Y la verdad es que este primer me ha gustado muchísimo Tengo mucho usándolo y cada vez que se acaba repito En cuanto a la base, voy a estar usando esta de estilo O de la doble wear en el tono 1N2 Y por supuesto, la voy a estar difuminando O aplicando con mi esponja favorita La de Real Technique La verdad es que esa esponja me encanta Y bueno nada, ya ustedes saben Aquí lo que hay que hacer es difuminar, difuminar Y más difuminar para que la base quede perfecta A mí realmente esta base me gusta muchísimo Tengo que acotar que aquí yo soy un tono frío Y la verdad es que va muy muy bien con mi piel Ni siquiera se nota que llevo base Esta es la sombra Creme Brulee de Wet n Wild Y la vamos a estar aplicando con esta brochita de Real Technique La verdad es que esta, desde que me compré esta sombrita La estoy dando muchísimo muchísimo uso Para el día a día Nada, aquí lo aplicamos en ambos párpados Y a continuación vamos a estar usando esta sombra Que es de MAC Esta es la sombra Omega Y la voy a estar aplicando con la 441 de Morphe A continuación vamos a seguir difuminando un poco Y vamos a usar esta sombra de Colourpop Con el nombre X Es de un cuarteto Y la vamos a estar aplicando con esta brochita de Morphe Que es la 433 Perdón, para crear un poco más de profundidad Y añadirle color al maquillaje Ya ustedes saben difumina, difumina, difumina Y vamos a aplicar también esta sombrita Que es la Frat Boy Que es de The Band Y con ella voy a estar usando La brocha 504 de Morphe También con esta brocha Me gusta mucho porque difumino muy muy bien Y elimino lo que es el corte y la raya Bien, voy a usar esta brocha Que es de Floor Mar Para darle un poco de color en el párpado inferior Solo un poquito, un poquito de color Y a continuación vamos a estar usando esta brocha Que ven aquí Que es de Real Technique Para aplicar esta sombra Que es la Nuevamente Wet n Wild Adiós La Creme Brulee de Wet n Wild Para aplicarla debajo de las cejas Esto lo que hace es Abrir más la mirada Y esta sombra que ven aquí Es de Colourpop Es la Tea Party Esta sombra es muy linda Yo la voy a aplicar Con la yema de los dedos Que realmente es una de las mejores formas De aplicar este tipo de textura Y a modo de toquecito Este es como quien dice El toque de brillo De nuestro maquillaje Y por supuesto Para difuminar todo esto Volvemos a usar La sombra Omega De MAC Y con la brocha La 441 De Morphe Nuevamente Este corrector Es el número 52 De Bourjois Obviamente Como siempre Con nuestra esponjita favorita La esponjita De Real Technique La verdad es que Yo me aplico muy poco Corrector Porque realmente Yo no tengo Casi ojera Para decir que no tengo Entonces bueno Aplico realmente Muy poca cantidad Para sellar el corrector Uso el Under Eye De Elf La verdad es que Ese polvito Me encanta Y la voy a estar usando O aplicando Con esta brocha De Real Technique Por supuesto Ya estamos Casi terminando Ahora me voy a aplicar Los HD De Make Up Forever Siempre me equivoco Con eso de Make Up Forever Bueno nada Aplicarlo por Todo el rostro Es que son Muy muy ligeritos Esos polvos Me han gustado Muchísimo Y bueno Vamos a estar usando Este colorete De Nard Que es el El Organsom Y lo vamos a estar Aplicando Por supuesto Con nuestra Brocha De Colorete De Por supuesto Real Technique También vamos a usar El iluminador El Soft And Gentle De MAC Y lo voy a aplicar Con mi brochita De Elf Un toque de color Por aquí Y por supuesto Ahora vamos a aplicar Mi máscara favorita La Roller Lash De Benefit Hay que aplicarla Muy muy bien Concentrarse Señores Para perfilar El labio Voy a estar usando Este Lip Liner Nenix En el tono Natural Entonces empezamos Con nuestra X En el arco De cupido Esa Me sirve Mucho de guía Para Delinear Muy bien Los labios O como a mi Me gusta Realmente Y este tono Es muy bueno Es muy buena Nos sirve Para muchísimos Tonos En realidad Y como labial Voy a estar usando Este Que es de Jordana De los mate El Pink Passion Es un tonito Que me gusta Muchísimo Muchísimo Pobre labial Está Partido por Varias partes Pero yo lo sigo Usando Porque me encanta Y casi Y casi lo olvido A mis amores Voy a aplicar Un poco Del mismo Iluminador Que estoy usando El Soft And gender De MAC En el lagrimal Del ojo Obviamente Para abrir Un poco más La mirada Y así Completar Nuestro maquillaje Y bien Así queda Nuestro maquillaje Espero que Realmente Les haya gustado A mi me encanta Yo lo uso Muy muy seguido Porque la verdad Es que me parece Precioso Así que nada Gracias por el apoyo Y besos a todos Chao Chao